En C Otro día, otro dollar Le invierto en el vicio Lo gasto en la rola Para algo tiene que ser Cuesta ganarse unos de cien Todo el día has toleado Llegar a la casa y recordame Que el intento vale la pena Si, tarde o temprano Así pierdo, gano Y no tiene nada de raro Decir lo que yo quiera Cuando sea necesario A vivir de una rutina Todavía no me he acostumbrado Me tomo una bebida Por el tiempo que me he desperdiciado La música se casilla Hasta cuando me siento apagado Don't give up for lo que diga Cuanto me hayan criticado Nadie es perfecto Y aprendemos del pasado He mejorado Trato de ser yo mismo todos los días Aunque a veces las situaciones del camino Me despían Nunca se me olvidan Volver a mí mismo El de la nueva creación Una parte del empiezo Vuelvo de nuevo a la misión Que las horas pasan Tiempo no se puede devolver Aprendí de lo vivido El mismo ya no vuelvo a ser Veo que las horas pasan Tiempo no se puede devolver Aprendí de lo vivido El mismo ya no vuelvo a ser El mismo ya no vuelvo a ser Aprendí a olvidar Aprendí a querer Aprendí que la vida te da golpe Y te hace entender De una manera u otra Como tiene que ser Mi deber salir adelante Lo más importante Aún no se puede ver Mientras siga vivo Recordaré Que no todo está perdido Y siempre hay que mantenerse positivo Ante la adversidad La que haya sido en mi escuela Hasta esta edad He aprendido de lo malo He aprendido de lo bueno Me he metido en tantos problemas Por tomar la vida Como un juego Con esta canción Donde pego Me despido Y hasta luego Veo que las horas pasan Tiempo no se puede devolver He aprendido de lo vivido El mismo ya no vuelvo a ser Veo que las horas pasan El tiempo no se puede devolver He aprendido de lo vivido El mismo ya no vuelvo a ser Veo que las horas pasan El tiempo no se puede devolver He aprendido de lo vivido El pasado Ya no vuelvo a ser Ya no vuelvo a ser Ya 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 Por lo menos algo Para que quede ahí En sí No Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.